Es sábado en la noche, es un día especial Mujeres en la disco y todo el mundo a bailar Saque pues a su pareja porque vamos a gozar Este ritmo pegajoso no deja de sonar Se crea el ambiente, mujeres y agua ardiente Las luces que se encienden y la rumba que se prenden La luna encantadora que luce resplandeciente Suban el volumen pa' que sepa toda la gente Matean es aquí el agente y también el presidente Yo soy el arquitecto que mezcla los componentes Desde la capital yo represento el hip hop Con el DJ en la mesa yo le meto el sabor Esta va pa' todo el mundo y les dejo este song También pa' que me escucha con todo el corazón Una vez más, demostrando mi rap Botando puras rimas y en las noches freestyle El ritmo callejero, el movimiento underground Este loco es quien te canta y te gana este round Esta es mi rumba, mujeres, farra y luna Llegó lo que esperaban y los muertos pa' la tumba El hip hop bien caliente y en tus bafles yo retumba No cambies el tema, es pa' mi gente que me escucha Esta es mi rumba, mujeres, farra y luna Llegó lo que esperaban y los muertos pa' la tumba El hip hop bien caliente y en tus bafles yo retumba No cambies el tema, es pa' mi gente que me escucha Desde Colombia represent, muévelo Esto si es ritmo pa' gozar, muévelo Es mi cultura pa' bailar, muévelo Es puro hip hop nacional, muévelo Chicas allí, hombres allá, se forma la para y no puedo parar Con esto que traigo te pongo a bailar Este nuevo tema es un hit sin igual La gente me dice que les cante más Pero soy furioso como un animal Sacando mis garras como de jaguar Pegándome en duro como Jackie Chan Te traigo mi furia ya no puedes más Soy el peligroso de esta ciudad Andando en mi carro también con mi rap Soy ese demente ya tú lo verás Hey la mano arriba, todos la mano arriba Que se sienta toda la gente con la mano arriba Hey la mano arriba, todos la mano arriba Barman sirve mi otra copa y que la gente pida Alcohol y hip hop hacen la combinación De las calles de mi barrio y este ritmo sabrosón No soy de esos raperos que las pica de fumón Simplemente yo hago rimas y en la disco estalla wow Un, dos, suelto este mi estilo En la noche yo me inspiro y con mi porte yo bien fino Que baile esa soltera y que se mueva ese aburrido Simplemente con mi rap, con sabor y con estilo Esta es mi rumba, mujeres, farra y luna Llegó lo que esperaban y los muertos pa' la tumba El hip hop bien caliente y en tus bafes yo retumba No cambies el tema, es pa' mi gente que me escucha Esta es mi rumba, mujeres, farra y luna Llegó lo que esperaban y los muertos pa' la tumba El hip hop bien caliente y en tus bafes yo retumba No cambies el tema, es pa' mi gente que me escucha Este es Mac Tian El arquitecto lirical Algo diferente